La selección de Cataluña consiguió el título del Campeonato de España Juvenil Fútbol Sala después de imponerse al Combinado de Ceuta por 4-0. Los catalanes se mostraron superiores en todo momento y en la primera parte dejaron el partido muy cuesta arriba para su rival. Ceuta se despide así del Nacional certificando que tiene jugadores para competir a gran nivel ya que este año lo está demostrando en diferentes categorías. Cataluña celebró por todo lo alto este título y además agradeció al público la asistencia en cada uno de sus enfrentamientos.